En los delitos de naturaleza sexual, se requiere, por disposición del Código Nacional de Procedimientos Penales y en concreto del artículo 276, que se aplique la concentración de los estudios. ¿Qué significa lo anterior? Una persona que lamentablemente ha sido víctima de un tipo de delito de esta naturaleza tiene un efecto traumático y postraumático con motivo de la conducta delictiva. En esa virtud, debe procurarse que todos los estudios, evaluaciones, análisis y toma de fluidos se realicen en una sola diligencia. De esta manera, con la concentración de actividades, evitamos que la víctima sea precisamente revictimizada al, de manera constante y recurrente, pedirle que recuerde el evento que ha denunciado. Por ello, las periciales como antropología, psicología forense, química forense, rastroemático, toxicología forense y la entrevista se realicen en una sola actuación. De esta manera, se privilegia la dignidad de la víctima y se cumplen con los protocolos internacionales que existen sobre este particular.